A mí me pasa que donde estoy tengo que poner, para poderles ver el hocico me toca poner como una butaquita y unos libros para poner el computador ahí encima porque ese es el nivel que manejan este programa Yo pensé que era para separarse y alcanzar la mesa Yo también pensé No, 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 para poner el computador para poner el computador y entonces utilicé hoy un libro que es Popochito y me pongo a mirar mientras los veo a ustedes que el libro se llama Cartagena de Indias en la Hoya No, pero ¿qué es eso? Se llama Cartagena de Indias en la Hoya Es como de seguro bolívar, es un compilado de recetas pero ya hay Cartagena de Indias en la Hoya pero uno no le pone Cartagena en la Hoya No, no, porque hicieron eso con Cartagena para el nombre de ese libro Mal Había un programa que se llamaba Saúl en la Hoya, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que ya es como todo en la Hoya Pero en la Hoya Eso también, pues es que en la Hoya se están en la mala en la chanda, o sea, por poco le ponen al libro pues Cartagena es la chanda En la inmunda Pero eso es para una gente, no para todo el mundo Eso es para ustedes Cartagena jodido Cartagena es la perra miserable Cartagena es la llavada del putas Sí o no, o sea, si uno es un nombre Hay cosas que uno ve que le ponen un nombrecito como que no pega No pega El otro día vi un meme que era que pescadería y frutería el pollo loco Entonces uno dice Marica Dedícate ¿Es caería y frutería? Sí Y fue pucha Era todo Y le faltó fotocopias Y ya, quedaba un negocio De barrio Sí Eso es lo de barrio Que uno va donde compra la cartulina Compra la cebolla Mire, aquí en Bogotá En la 134 Donde uno daba como la oreja Había un sitio que lo quitaron Que lástima Y se llamaba Arturo Carne y Maduro Ah, muy bueno Excelente Pues es una copia de Andrés Carne de Res Pero era carne y maduro Ah, en Medellín también hubo una copia ¿Sí? Se llamaba Alex Alex Carne de Res Alex Ay, no ¿Carne de Rex? ¿De tiranosaurio? De Rex Alex Carne de Res Uy, no Para piratas En Cúcuta Hay uno Y es de un café En un centro comercial Es caro Y se llama Jarros Café Jarros Ah, claro Sí, sí, sí Ay, en Medellín hubo jarro Pero solo jarro ¿Jarros Café? Sí, sí, sí Sino jarro Jarro Café Así se llama Jarro Café Y hay nombres que no No pegan como con la cola No, pues vamos a hacer el Jarros Café Jarros Café Jarros con Coca-Cola Tan idiota Jarros Café Mi mamá, por ejemplo Ella ama En un color de uñas Que se lo echa siempre Que es el Fufurufa Y la verdad Es que es un color muy bonito Mi mamá Sí, yo también Muy bonito Porque son andas así Y mi hermana también Se echa Fufurufa en las uñas En otras, en mi casa Todas Fufurufas Todas Pero es que a esa marca A esa marca Le ha Amazglo Sí, sí La jodieron bastante En una época Porque tenía varios nombres así Tiene un que atrevir O sea, esos como Fufurufa Perra Perra no El único así es Fufurufa Y hay otro que es como Han sacado unos nuevos Obstinada Y no sé qué Eso, eso Eso, eso Yo creo que va a haber un color Que es terca Y lo va a pedir para mí Lo doy en Lo doy virtual Ese es otro color También chévere Lo doy por mil Color Putifut Lo doy por mil Ese color es muy bonito También Deberían echarse ese, Liz A mí me gustan A mí me gustan Los nombres de los en Malteja Sí Me encantaría tener ese trabajo Ponerle nombres Este es como un azul Hijo de Putica Eso, eso Es que además Es que además O sea Para el hombre Es muy difícil Como conocer tantos colores O sea Para mí los colores son Rojo, amarillo, azul Verde, café Negro Blanco Pare de contar Pero, o sea La cantidad de colores nuevos Que hay Y esos nombres No Pues Jay-Z es dueño De un tono de azul, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Azul Jay-Z? O sea El tono de él Sí, sí, sí Hay un tono que es azul Jay-Z Que es de él Sí, porque hay negro Que cuando ya es muy negro Es azul Perdónenme la ignorancia Pero en un tiempo Me obsesionaba eso Y vi que Bueno, hay una vaina Que se llama Pantone Que es como que Define las paletas De los años Y de moda Y de toda esa vaina Y creo que ahí fue Que vi eso de Jay-Z Y esa Y hay mucha vaina Con el color ahora Yo creo que ya no es tanto De hombres o de mujeres Sino de profesiones Porque ahora Homo muy de estética Y de diseño Y de todo eso, ¿no? Ah, pero usted Atención No, pues esta generación Digo Vi en Instagram Una foto De una modelo Yo no me acuerdo cuál Y que puso una foto Con un niño negrito De esas fotos Que uno ve que Totalmente pues está Como Ay, mira Un negrito Voy a tomar una foto Que esto me da muchos likes Puso la foto Con un niño negrito Y la foto decía como Me encanta La gente de Pantone Oscuro No No te estoy hablando mierda Es completamente cierto Sí O sea, ya Después de Afrodescendiente O sea, nos parecía Que Afrodescendiente Ya era mucho Yo tengo amigos negros Que no les gusta Que le digan Afrodescendiente No Dígame negro Y mi negro Y con cariño Y tal Sí Y después le pusieron Afrodescendiente Y ahora Y ahora dice que Pantone Oscuro No Pantone Oscuro Ya no es mi negro Sino mi Pantone Oscuro Mi Pantone ¿Usted qué sería? ¿Usted qué sería Pantone qué? Yo sería mi Pantone Invisible Porque como no he tocado El sol en tres meses Que está muy blanco Santiago está muy blanco Muy feo Yo soy mi Pantone Estoy perdiendo mi Pantone Es que también hay tipos de Hay tipos de criollo ¿No? Usted es criollo Tirando a blanquito Tato es como un criollo coloradito Tato es un hiburro Pero es de Canela Hollywood De canela Hollywood Coloradita Coloradita soleado Esperando en pila A su lado rico Eso no es canela Hollywood Eso sería como un canela maica Un canela loica Un canela soledad Un canela ponedera Un canela pandi Un canela la mesa Un canela pulo Y yo soy como Como un blanquito Un canela sosaima Canela sosaima Yo soy un blanquito arracacha Que soy como amarillosa Yo soy Arracachita Soy hepatítica Sí O sea Ninguno de los tres Tenemos color chimba Yo soy epantone Epantón Epantone Epantone No aquí no hay color No armamos un color chimba Pues con ninguno No Le pasa a uno como Con las plastilinas Yo Debo confesar que De las cosas de mi chinito Yo sí la Más juego con la plastilina La disfruto más yo Y la compro para mí Y el otro día De imbécil Dije Pues si mezclo todos los colores ¿Qué color da? ¿Cierto? Y da color mierda Sí Da color mierda Efectivamente Desde niña Así es experimento Yo creo que ahí viene La frase Se me aflojó la greda ¿Qué? Arrancamos Asquerosamente light Nos han cambiado mucho el nombre Y mucha gente está pensando Que de verdad No es O más como asquerosa Como horriblemente Como Adictivamente light Y el otro día Hijueputamente light Sí Sí Todo el mundo le cambia el nombre Sí Pero igual les agradecemos Que estemos conectadísimos En todas partes Y sobre todo en Facebook En Facebook Ahí hay mucha gente Que ya está bien metido Con nosotros Y me encanta que pase esto Y saben que Navegando en Facebook También me di cuenta El otro día De una de esas Que ponen como Con un colorcito Y ponen una letrica Y pusieron ahí como ¿Por qué? ¿Cuál es la razón más pendeja Que ustedes le pusieron En el observador De su colegio? Recordemos que el observador En los años 90 No sé si siga esto Todavía por acá Ese era el coco O sea era el coco Y era el prontuario De los delitos estudiantiles Yo no sé si ustedes O sea el cuaderno de disciplina Ese En mi colegio Le decían colegio de disciplina Eso Es el observador Cuaderno de disciplina Sí, sí señor El observador del alumno El popular Sí, sí Que cada uno tenía ahí su hojita Y ese popular observador O sea mucha gente O sea desde que Uno entraba Ya era Si usted no traía El pelo cortico Entonces no sé qué Para el observador Que si usted de pronto No iba con el uniforme Para el observador Yo no sé si a ustedes Les pasó alguna cosa Bien pendeja Por la cual Ustedes los anotaron En el observador Yo estuve por llevar Por llevar la camisa Por fuera del pantalón Por ejemplo Ah sí Eso era terrible En su colegio En el colegio Teníamos que llevar la camisa Por dentro del pantalón Si se le obligan Qué cosa tan huevona O sea Para qué Por la camisa Por la camisa Debajo del pantalón Pero Porque usted La imagen del colegio Y que como usted Tiene un uniforme Entonces tiene que comportarse De acuerdo a los valores Del colegio Por eso Pero quién ha dicho Que una camisa Por dentro de un pantalón Se ve mejor La gente se ve muy huevona Mucha gente se ve muy pendeja Con la camisa Por dentro del pantalón Les ve y les dice No Dios mío ¿Qué es esta hueva? Y a mí me gustaba Tener la camisa Por fuera del pantalón Y entonces Por eso Muy pendejo Muy pendejo Me llevaron a firmar El libro de disciplina A unas amigas Que porque tenían Las uñas pintadas De un color muy fuerte A mí también A mí por eso Un color escandaloso Fufurufa Por el maquillaje Porque le estaba Depilando las cejas A unas amigas Con hojilla En el salón Porque tenía Cordones de colores ¿Qué es hojilla? No Una hojilla Es como una gilet ¿Cómo le dicen a eso? Una navaja Le estaba depilando Las cejas a mis amigas Ah pues con una ¿Usted llevaba Una gilet al colegio? No la compramos Y yo se las estaba arreglando Pero era inocente La cosa Estábamos como O sea usted era como Yasuri Yamile Esa es la decisión Metes conmigo Te saco la gilet Te busco una Oye Que no es de yeye Si no es de liste Johanna Johanna Yamile O sea usted era Usted era La de Usted La gilet al colegio La llevaba En el paladar No pero es que eso En serio fue inocente Porque yo no pensaba Que eso era O sea nunca lo vi Como que fuera Algo peligroso Que se podía usar Para otra vaina Solo con mis amigas Como que Ay venga Y tal Salimos ahí un momento A una aeroguera Que quedaba en la esquina La compramos Y yo me puse A depilarle las cejas Porque pues a ellas Les gustaban mis cejas Y quería tenerlas como yo En esa publicación Ahí que Y me pusieron por criminal Que estaba en Facebook También me puse a leer Todas las cosas que decían Y Iván puso Es que a mí me anotaron En el observador Por apuñalar a un pelado La gente Sí que es tocada Con una chile Más o menos como Liz Más o menos Más o menos Y yo no sé En estos momentos También hay mucha gente Que los llevan a coordinación Y toda la cosa Por ver pornito Porque además En los celulares Pues ya se puede ver De una mejor manera Cosa que no nos tocó a nosotros A mí me tocó ver porno En el colegio Pero en revista En revistica Uno llevó en esa revista La sueca La que se llamaba ¿Se acuerda Cuál fue la primera revista De Morbo Que usted tuvo en sus manos Y cómo fue ese momento Glorioso ¿O no? Sí, sí, sí Pues me acuerdo de eso Como que es que Una que llegaron ahí Unos amigos Y yo pues ahí Yo no sabía Ni qué era el sexo Porque yo era muy chiquito Yo siempre fui el más chiquito En todos los colegios Donde digo Yo ni siquiera sabía Qué estaban haciendo Y cuando yo veo esas cosas Se me hizo muy extraño Y veía O sea Esto va a sonar muy grotesco Y qué pena Con ustedes Este programa tan decente Que ha sido Yo dije ¿Pero por qué le ponen Como un helado Encima del pipí De ese señor? Yo no sabía Qué estaba pasando ¿Un helado? Y que era pues Obviamente No, no, no El hombre había terminado Su momento de placer Y yo decía Y se lo juro Que yo no sabía Yo es que vean Se le chorrió el helado De ese señor Se lo ponen ahí En ese pipí ¿Qué es eso? Mi primera revista De Morbo Fue Se la descubrí A un tío Un tío Que vivía Y vivía En la casa Era de esas casas Donde vivía Abuela, abuelo Como cuatro familias Al tiempo Entonces vivía Un tío también Y en una de esas Pues yo abrí Como el closet Y había una revista Y efectivamente Era revista de viejas En pelota Y oh Dios santo Pero en esa revista Era una que le ponían Una estrellita A las niñas En el chocho Y a los manes En la punta En el tocho Eso Entonces Era muy En el helado Era muy extraño Eso porque Porque o sea Igual estaba en pelota Pero tenía como Una estrellita Ahí justo Justo En el chochibir Eso me parecía Muy feo Yo no Yo no A mí no me interesaba Eso porque las mujeres Somos como distintas En eso creo O en mi generación Pues No me interesaba mucho Pero sí teníamos Una vieja Una compañera Que ella era Como la rica Del salón Y ella tenía ¿Rica de plata o buena? No, no, no No De plata Entonces Como que todos Mis amigos Se hicieron amigos De ella Porque ella tenía Direct TV Y el papá de ella Pagaba a Venus Ese canal Entonces Ella tenía la clave Y entonces Todos se iban Para allá A ver Y que la clave Y que la clave Sí, se iban Yo no sé Hasta allá no me consta Pero sí Sí se iban para allá A ver A ver Y a mí Sí, no A nosotros A ver Cuando llegó el TV Cable Y no sé qué Y que uno llegaba Y pasaba así los canales Y se veía así como Por pedacitos en raya Y uno veía Uy, hay una tetica Había alcance Sí, como todo pixelado Eso era Sí, más que pixelado Era así Claro Claro, como lluvioso 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 Por rayas ahí Sí, sí, sí Uno podía ver Criados a punta De teta lluviosa Teta lluviosa Teta pixelada Y cuando llegó el internet Que ponían a cargar una foto De, no sé Pamela Anderson En ese tiempo Y se me demora Ah, va a poder una teta Claro Sí, sí Sabe que me acuerdo Del colegio también Por lo que me regañaron Pero yo creo que no firme Por esto El cuaderno Fue por rayar el pupitre Yo no sé Si les voy a A crear un rayón En el cerebro Sobre todo si su colegio Fue de doble jornada Y mixto Pero cuando uno estudió En un colegio De doble jornada Y mixto Entonces uno por la tarde Ponía en el pupitre Hola ¿Quién se sienta aquí Por la mañana? ¿Ah, sí? Entonces al otro día Por la mañana ¿Es como un chat? Sí El WhatsApp Estallado WhatsApp pobre Estallado el mensaje En la mañana Y la otra con lija En la tarde Y al otro día Uno esperando a ver Si era una peladita Y al otro día Efectivamente Hola Me llamo María Angélica Y tú Y uno ¡Oh, huevo! ¡Qué arcaico! Y seguía uno Tallando su mensaje WhatsApp Eso parece Igual con emoticones Porque uno le ponía A su corazón Y todo eso Ahí nació el WhatsApp Claro Este sí es un chat Muy pobre, ¿verdad? Y cuando ella estaba Rayo Todo eso Él con su cincelito Y su lija Para el cole Uno de encontrarse Pues de que ella Lo esperara uno Por ejemplo Cuando viene la jornada Ella antes Tiene que llegara Por razón A usted le gusta tanto Esa canción De grabar en la penca De un baguito ¿No, hombre? O sea Moisés Y Santiago Llegaba uno Con su cincela Ahí Encontrarse Con la peladita No, pero la cagada Era cuando le cambiaron El pupitre Que uno llegaba ¿Dónde está mi pupitre? Cuando uno ya llevaba El chat Ya llevaba muchos días En eso ¿Dónde está mi chat? No, no Pero no Porque O sea Por ejemplo A mí no me cambiaba El pupitre Siempre me sentaba En el mismo Eso tenía un número Y todo Pues que era El de sí El de uno Todo el año Entonces ahí Yo hablaba Con la peladita Por la mañana Y nadie nunca le pilló eso ¿Y no se dejaron teléfono o no? No, pues Por eso le digo Una vez me pillaron Haciendo el cincelazo ahí Y me regañaron Pues que Porque estaba haciendo eso Claro, no Una vez me Me encontré con una Y Preferí haber No No haber escrito nada Y ya todo feliz Llegué por la tarde A borrar todo Lo que había escrito Bueno Una vez A mí no me anotaron Por esto O sea Yo no caí con mi grupo Pero yo fui una de las Autoras intelectuales Y de las más involucradas En eso Resulta que Mi colegio Era de una sola jornada Mixto Pero era de monjas Entonces Las monjas vivían ahí mismo Como en una parte Tenían como sus habitaciones Y todo eso Y resulta que Con una amiga Nos encontramos Una llave Y buscamos Por todo el colegio Hasta ver de dónde Era esa llave Y resulta que Era la llave Del almacén De la cafetería O sea En donde vivían las monjas Había un cuarto Donde ponían Todos los insumos De la cafetería Todos los chitos Las gaseosas Todo Eso es como Encontrar oro Narnia Claro Nosotros Sacábamos de allá Los paquetes Así de chitos Y tal Y los compartíamos Y robaban Eso como un año Sí, como un año Sí, yo entregué la llave Como, o sea Eso la rotábamos Sí Digamos que un mes Los tuvimos nosotras Otros meses Los pasamos a otros Y así para que todo el mundo Estuviera involucrado Y nadie cayera Y no se dieron cuenta Nunca en ese colegio Que todos los estudiantes Sí, se dieron cuenta Como al año Como al año Se dieron cuenta Y a todos A ellos les pusieron Matrícula condicional Y todo eso Pero las que O sea Las que encontramos Eso fuimos una amiga Y yo Pero los que cayeron Fueron los últimos En tener la llave Claro Ese momento Y que lo cogen a uno Y que lo llevan allá A coordinación Y toda la vaina Y que lo ponen a uno En el frente El director Y uno a que confiese O a que hable así Uy, juepucha Y cuando uno se da la jeta Con un amigo Y que lleguen Y lo ponen ahí Como dénse la mano Dénse la mano Y uno es como No La dignidad ante todo Mi mejor amiga del colegio Fue porque nos odiábamos Y en séptimo Nos obligaron A trabajar juntas Ah, sí Y entonces ya Ay, se volvían Las mejores amigas Y después fuimos Súper amigas, sí Pero sí Y ya robaban juntas Y todo eso Sí Ay, sí Yo también O sea, sí Yo llevaba Chile Al colegio Y me robaba Muchito Sí Estoy una criminal Qué miedo Mi nombre Johanna Johanna Yamile Estaba preguntándome Si a veces A ustedes No han hecho Esta reflexión Y es que a veces Uno le tira Uno se supone Que uno quiere evolucionar Uno quiere echar para adelante Uno tiene sus ambiciones Sus sueños Sí, pues eso es normal Uno quiere Mejorar Su estilo de vida Sí, todo eso tal Pero a veces Uno le tira como muy alto Y la vida le recuerda Que hasta allá Usted no llega ¿No le ha pasado? ¿Cómo en qué momento? Pues me pasó que hace ¿Qué? Me pasó que hace unos años Unos años Yo ahorré bastante Pues ahora Trabajé muy duro Como un par de años Sin invertir en nada Sin gastar en nada Ya había terminado Una deuda que tenía Y entonces dije Me voy a dar un ruito A cambiar de carro Que fue cuando Me cambié de carro A una camionera A un carro camión No, no, no Ese fue Después Sí Pero entonces yo decía Me fui Y dije Ay, qué dime madre Voy a ir a soñar Y tal No sé Y una amiga me dijo Venga, acompáñeme ¿Qué tal? Entonces me fui con ella Que llega a comprar un carro Pero ella sí tiene Pues tenía muchas maneras Mucho modo Y un marido multimillonario Y entonces llegué Y me dice No, que me quiero comprar un carro Y me llevó A que la acompañara A una marca Que tiene tres letras A Riem Tres letras Haga de cuenta RKW Y entonces me llevaron allá A esa marca Y yo dije Y el muchacho me dijo No, si tú quieres Estás interesado No sé qué Él creyó que como yo iba con ella Yo era igual a ella Y entonces me dio la tarjeta Ven y haces un test drive Y no sé qué Y tal Y tenemos este Y tenemos este color Y yo dije En ese tiempo yo estaba soltera Sola No tenía ni mierda ¿Qué hacer? Y me fui una tarde a manejar Y entonces desde ese tiempo Estoy en la base de datos de ellos Y todo el tiempo Me mandan ofertas Solo 260 millones de pesos Aprovecha Y yo a ti me puedo Oportunidad Oferta Tengo el correo Lleno de puras ofertas Que yo nunca voy a poder Comprar Y no te da ganas De responderles Como oiga Respeten No porque me da pena Con ellos Están perdiendo un poquito De espacio virtual Me da pena Con ellos Que sepan Que por trepadora Terminé Por trepadora Aquí no va a ser Amigos Gracias Aprovecha Aprovecha esta oportunidad Y no sé qué Y tal Y yo Ay no Entonces cada vez Que me llega Como no sé Semanal Quincemanalmente Esos correos Yo digo Liz recuerda tus raíces Eso te pasa Por tirar muy alto Pero no les ha pasado Al contrario Que por ejemplo En algún momento Yo dije con Exo Oye es que no Nos vamos a ir para Argentina A ver a Madonna Ya le gustaba mucho Madonna No sé qué No de una No sé qué Listo Cuánta plata tiene Cuando uno iba a ver Pues ya uno iba como avanzado En el cuento De que pasó la tarjeta De que ya llevaban Los datos Y toda la vaina Cuando uno se da cuenta Realmente en la cuenta No hay Ni un poquitico De lo que O sea Ni el 20% De lo que le da uno Para el viaje Y ahí uno Pues pucha ¿Qué hacemos? Y hay uno Pero sí Pero Madonna No está en su mejor momento Tampoco Madonna va a venir a Colombia En su momento Esta gira ¿Sabes qué mi amor? Yo revisé el set list Esta gira Y no está tan mal Malo Solo el disco nuevo Solo tiene que entrar Del disco nuevo Eso Solo está tocando El disco nuevo Tan maluco Esperemos Esperemos un momento Y como Cuando uno sueña mucho La vida le da en la jeta Claro Claro Yo creo que a mí me ha pasado Es como cuando He buscado Casa en arriendo Porque Pues O sea Uno cuenta Con una platica Que es la que se puede gastar Para el arriendo Claro Su presupuesto Pero uno se antoja Como Como que Ay no Tan chévere Acá este lugar Mira Y entonces Uno dice ¿Por qué no? Miremos a ver Por qué no A ver En cuánto sale O algo así Y ahí es donde Le dan a uno En la jeta ¿No? Y hay muchas Que tampoco le dicen A uno cuánto Cuánto vale O sea Que aparece Por ejemplo La casa En internet O algo así Y se ve Todas las cosas Pero no le dicen A uno Le toca averiguar Entonces uno dice Ay esta está tan hermosa Mira no Pero no debe ser tan cara Y entonces uno escribe Oye No mira estoy interesado Ah sí claro ¿Cuánto vale? Ay no Pues sí Tan solo Tres millones de pesos Y no solo eso Sino que a veces Le pasa a uno Que les dice Vale un millón de pesos Y uno Ah súper bien Súper bien Pero es trato 5 Y uno Ay huevita Los servicios Y las administraciones De 540 mil Y uno Ay huevita Uy sí Como administraciones No 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 Entonces yo creo Que a mí me ha pasado Ahí como que La vida me ha aterrizado Cuando he buscado Apartamento En arriendo No les pasa Bastantes aterrizadas ¿No les pasa a ustedes Que uno es como muy bobo Que de pronto Le da a uno pena Con esa persona No decirle de una No No pues no me alcanza O si no Y hasta el final Hasta el final Y entonces la persona Trata como de No pero le podemos ayudar Acá con unas garantías Usted puede hacer esto Y esto otro Y no sé qué Y uno sí Pero uno Solo por una persona Que uno no conoce Que acaba de conocer Que ya como ya lo he conocido Uno sigue hasta el final Con toda la vaina Y uno Pero hombre tan bobo Tiene toda la razón Y los dos se están mintiendo Él también lo ve a uno Y sabe Que uno no alcanza O puede ser Alguna cosa Que uno está averiguando En una A mí me ha pasado También averiguando Cosas pues en un centro comercial O así ¿No? Que uno entra A alguna marca Yo no sé Cual marca es Play Y cual no Yo entro en una par Y averiguo ¿Cuánto vale esto? Ah tanto Y uno es con esa pena Y el otro también sabe Porque le vio la cara A uno inmediatamente Que uno no es de ahí Los dos ahí fingiendo Les tengo dos historias Les tengo dos historias Que me acorde Una Esa misma amiga A la que yo fui a acompañar Ella tiene Ella tiene su Su platica ¿Sí? Pero es Marquillera Y es ostentosa Y tal Y entonces ella Apenas llegó a esa marca De Louis Vuitton ¿Es que se llama? Louis Vuitton Louis Vuitton Acá a Colombia Entonces ella se fue Que ella quería su cartera Que ella quería su cartera Entonces se fue Mejor dicho Y ella la mandó La miró allá y todo Y la mandó a marcar Le mandó a poner Sí, no, ya no somos Y le puso Le mandó a poner el nombre De las iniciales de ella ¿Sí? No, que amas Que guisa No, es por eso Y entonces Y entonces llega Y no, no, no Allá cada quien con sus gustos Pero Y llega y le dice Como que Le puso las iniciales Y entonces Ella sí, no sé qué tal Y cuando fue a pasar La tarjeta Resulta que ella Pensó Que valía Póngale No sé 400 ¿Cierto? Y ella dijo Bueno, pues Se los pago Cuando vio Estaba en dólares ¡Ay! ¡Ay, juega! Como le dio pena Le tocó rayar Todas las tarjetas Que tenía Papacareja Tochecar ¡Ay! ¡Ay! A mí me pasó Algo parecido Como ya la habíamos Mandado a marcar Pues qué iba a hacer Le tocó A mí me pasó Algo parecido En una En Luis Buitón También No No era Luis Buitón Precisamente Estaba comprando Un carrilito allá Buitrón No sé quién Bueno No, no Yo a ese señor No lo conozco realmente Era en una librería Entonces Yo estaba en una librería Fui con Estaba ahí En la librería Con un parcero Y La señora Oiga Qué señora Tan decente Y tan hermosa La de esa librería Pues a mí O sea Yo me enamoré ¿Me entiendes? O sea Prácticamente Me enamoré Ahí como a primera vista Era una señora Más grande que yo O sea Ya muy vieja Pues yo estoy muy viejo Pero Pero tremenda señora Qué belleza Y qué legacita Y esta señora Y yo Y yo en algún momento Empecé como a fantasear Digamos que Con ella Sí, sí, sí O sea De primera mano Y simplemente Porque me recibió a mí Ahí Amable y tan Y yo ya estaba Haciéndome películas En la cabeza Y yo No Está muy sola O sea Era muy buena vendedora O Santiago Está muy solo Yo ya me imaginaba Ahí como en la parte De atrás Ahí Dándole a eso Eh Pegándole ahí A ese peluche Contra Ese libro Contra las Dándole argumentos Contra los libros Ahí de 50 sombras De Grey Metiéndole prólogo Y Y bueno ¿Qué pasó? Metiéndole prólogo Yo El índice Metiéndole el índice El índice Santiago Qué porquería O pues los libros Tienen índice Es que sí Pero metiéndole el índice Suena muy grosero Yo me imaginaba Ya metiéndole el índice Marcándole empastadura Yo cogí Y yo agarré un libro Me pareció como Como chévere un libro Pero no tenía precio Ese libro Pero a mí me pareció bacán Que era un libro de cuentos Y entonces llegué Y yo dije Bueno pues Lo voy a comprar Pues ¿Cuánto puede valer un libro? Pues el libro no vale Más de 40 o 50 mil pesos Pues No Además Uno ve el libro Y uno dice No pues esto vale 40 mil O algo así Y entonces yo fui Y lo puse ahí Hola Tani Y yo todo enamorado Tani No sabes lo que te espera El índice Y entonces le acogió Lo pasó Son 140 mil pesos Y Huepucha Yo nunca había comprado Un libro tan caro Yo he comprado Un libro de 40 mil Pero ¿De qué era o qué? De que era Como que era traído De los Estados Unidos Dijo ella Y entonces Y entonces Es que 140 mil pesos Y yo tan huevón Que En lugar de decir Pues yo La señora Yo nunca la volví a ver más En la vida En lugar de uno decir No señora No me alcanza Yo Yo lo pagué Y yo salí de allá Y yo Ay huepucha Mi platica O sea me gasté Como lo de la comida Toda la semana En un libro Simplemente porque Me imaginé Me fantasié con la señora Y no fui capaz de decirle Parcera No me da Y leyó el libro Pero al menos No fue un libro Al menos es algo Que le queda Y que es bien No a mí Sabes que no me gustó Pero venga Les cuento Lo que me pasó Era un libro de cuentos Y no me leí como dos Y estaban muy malucos Ay no es que yo soy De verdad eso De divas de escasos recursos Es una realidad Mirense que una vez Estaba en Cali Tenía que hacer show allá Y tal Y yo no estaba así Como en un momento Así muy Ay no Estaba Haciendo una temporada En casino Y resulta que me salió Un trabajito extra Pero Necesitaba Ir vestida Con camisa blanca Me pidieron A veces los tiendes Ah las camisetas mojadas Era No 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 Era una vaina corporativa En una vaina corporativa Y era el día Bailando camisetas mojadas Celebrando una cosa Que se llamaba El día blanco Entonces me tocaba El día de la cerveza Celebrando el día de la cerveza Entonces me iban a echar Una cerveza encima Y entonces yo Estoy muy confianzuda Lo único que tenía que hacer Yo era ir en la camiseta blanca Y sin brasier Bueno yo en esos días Había estado en un canal En una entrevista Y entonces me caí muy bien Con una presentadora Y me cayó súper bien Y nos hablamos y tal Como por Instagram Y eso Entonces ella es de Cali Y yo dije Ay pues pucha ¿A dónde consigo algo bonito Así de rapidez en Cali? Entonces le pregunté A ella Oiga ¿A dónde voy? Me dijo a tal y tal lado En tal lado Yo ay muchas gracias Chiqui chape oís Me fui No Fuera allá Y me fui Granada creo que se llama Donde son los almacenes esos Ok Me fui Y entonces sí Efectivamente Habían puras camisas blancas En un sitio súper bonito Y tal Y yo entré Y dije pues en Cali No No Y me fui Y tal Y era un almacén bonito Pero normal Cuando me fui Y le pregunté Por una camisa Ah sí Y yo le pregunté ¿Cuánto vale? 540 mil No me jodas No me jodas Y eso por qué Todo por ese estilo No sé Otra ¿La pagaste por pena o no? No, no, no Ah bueno Por lo menos no sos tan huevona Pero entonces yo llegué Y miré Y yo no Sí pero no No, no, no Tal vez hoy no quiero Ay pero esas flores Sí están divinas Porque me dio pena Porque la vieja era prima Tal vez hoy no quiero Tal vez hoy no quiero Gastar la plata en maricadas Yo me la medí todo Porque yo dije Yo cómo le sacó el culo Pero quedó bien Entonces me la medí Ay no mira Es que me queda No, no me horma No me horma Entonces Pero mira esta otra Yo no es que ya voy de afán Pero sabes que sí me encantó Y como era la prima De esta mujer Pues yo dije Tengo que comprar algo Porque me da pena Y había una florecita Como para el pelo Entonces yo dije Ay mira esta flor tan linda Dámela Entonces yo ni siquiera pregunté Cuánto valía Porque es una puta flor Tengo que de tela Y entonces la 120 mil pesos No me jodas Pero ya me la había registrado Y eso que hacen ahora Que primero le empacan a uno la cosa Y se la dan Y ahí sí le cobran Y yo decía Pues una flor Valdrá por ahí 30 mil 120 mil pesos No Y saben que es lo peor Se me perdió No me la alcancé a estrenar No Y qué dolor Qué dolor Todavía no la superó esa señora Uy Flor marchita No me pongo más en yo misma Y mirar Sino dármelas de amiguera Y de confianzuda Muy mal ¿Dónde estará esa flor? Debe estar junto con mi libro Me desfloraron ese día El día de hoy Mientras hacemos la grabación De este programa Es un jueves Jueves de TVT Y Tato Cepeda La puso Hoy un recuerdo En su Instagram De hace cuatro años Cuando nos encontrábamos Departiendo Por las calles de París ¡Oh! ¡Cuánta elegancia! Yo sé que en este programa Hemos hablado De la pobreza En la cual hemos crecido De esa situación Tan paupérrima Que nos vio crecer Y demás De bañarnos en tanque De ser patrocinados Por un ringo Claro O de sufrir Porque va a gastarse Uno una platica En algo que no quiere comprar Como acabamos de contar Pero también Nos hemos dado Nuestros lujos También hemos tenido Los Luxury Moments Los Luxury Moments ¡Oh my God! ¡Luxury Moments! Entonces Entonces Bueno Para que este programa No sea solo Que la gente diga Esta gente tan pobre A ser la pastrosa Vamos a hablar Vamos a hablar De esos momentos En los que también Se nos ha caído La plata De la jeta Y no importa Y se ha De unos lujos Y esas vainas ¿No? Como hace cuatro años Cuando nos despertábamos En París ¿Cuántas cuadras? Más o menos ¿A cuántas cuadras Nos quedamos Del Moulin Rouge? Decir La cuadra Le quita Todo Como a dos cuadras En Moulin Rouge Nosotros nos quedamos En el barrio En el barrio Del Moulin Rouge Ahí estábamos Ahí estábamos A dos cuadras Del Moulin Rouge El Moulin Rouge Pero Ahí es ¿Eso suena bien? Bien De lo mejor Marica De lo mejor De lo exclusivo Yo no conozco No conozco No tengo Esa oportunidad Que ustedes sí De lo mejor De París Ahora bien Nos quedamos En un Airbnb De un mexicano Más o menos Una habitación Que yo creo Que pues De una cosa Imagínate Pues amplia Yo creo que tenía Unos 15 metros Más o menos Para los tres Lo bueno Lo bueno Es que tenía Un camarote Y que para arriba Uno decía Como listo Para lo ancho Tiene 15 metros Pero para lo alto Tiene 3 metros Ahí estamos perfectos Sí, sí Comiendo mierda Pero mierda parisina Sí, claro Sí, sí Era de verdad Muy pequeño El espacio En el que En el que estábamos O sea realmente O sea las nalitas Tocaba dejarlas Como fuera de la casa Para poder entrar De verdad Pero estábamos En París Estábamos en París Exactamente Y comimos En The Champs Elysees En los Campos Elyseos Pero yo tengo que Contar un par de cosas Acá Y es que Santiago Sí Pues él Él no es Como así Como ostentoso A él no le gusta Y yo era el que le empujaba Yo era el que le decía Marica Estamos en París ¿Cómo no vamos a comer En los Campos Elyseos? Tenemos que comprar acá Pero es que aquí En la terraza Y él no, no, no Vamos a wey Vamos a wey Y yo sí Vamos a wey O a McDonald's Wey Vamos a wey O a McDonald's Wey Vale Vale 3 Acá 3 euros Esos son 10 mil pesos Hermano Pero si usted Donde se va a sentar Wey No vale mucho Y Tato Estamos en los Campos Elyseos Estamos en los Campos Elyseos Vamos a gastar ¿Qué dijo? Sí, no Si usted está en un sitio así Uno no puede estar multiplicando en pesos Porque se deprime Sí, claro No le toca pensar Que uno está ganando en euros Porque no La cagó Y se deprime O sea, cuando uno se da cuenta Que una botella de agua Vale 15 mil pesos En una máquina expendedora Uno dice Estos luxury moments O sea, cuando me hablan a mí De los momentos De lujo de mi vida Yo puedo decir Que la vez que pagamos 100 mil pesos A punta de Coca-Cola Por culpa de Tato Cepeda En este mismo viaje ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, como 100 mil pesos En Coca-Cola O sea, cada uno Se tomó como tres Coca-Cola O dos No, pero es que Hay que contar Que en esos momentos A Santiago le daban Las gaseosas gratis Acá en Colombia Y eso duramos Duró como 40 minutos Mientras que caminábamos No, parci No, parci Pagamos 100 mil pesos Por Coca-Cola No, parci No, es mucha Mira, loca Mira, loca Yo pagando eso Estamos en Roma En esos momentos Otro momento Oh, my God Oh, my God Es que nos dimos Una luna de miel Sí, ustedes hicieron Una luna de miel A mí siempre me da mal genio Cuando me dicen eso Es que no, yo no soy homosexual Yo he tenido algunos Luxury Moments Con ustedes también Santiago y yo Fuimos a México A ver a Blur ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, sí Claro Y también Es verdad que Liz Nos quedamos en el apartamento De un amigo Y se gastó La mitad de la plata Que tenía para el viaje En un diente Que se despicó Apenas llegó a México Oh, no, 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 no Es que esto es así Hay un amigo Que se llama Risco En Twitter Que es un teso Y es un periodista Que es amiguito mío Y entonces él Nos dio Ah, pues él lo conocimos En Irlanda Lo conocimos en Irlanda Con datos Ay, más luxury moments Y entonces Nos hicimos amigos Y él nos dio posada A Santi y a mí Y nos quedamos ahí En el sofá Y resulta que No, no, no No eran un sofá Era en el piso Una colchoneta en el piso Dormimos los dos Pero dormimos bueno Pues yo Sí, claro Claro, es que usted Es muy aboronadita Para dormir Y entonces Esto, ¿qué? Entonces El día que llegamos Él, muy amable Le tenía una señora Que cocinaba delicioso Y nos hizo un almuerzo Que es típico Típico mexicano Pero entonces Los tacos eran fritos Y yo tenía Como diseño de sonrisa Pero con carillas De, ¿cómo se llama? Resina Normal Y entonces llegué Y me zampo Con el hambre Que soy tragona Me zampo Como cinco bichos De eso Y me ha quedado Un diente partido Llegando Acababa de llegar El primer día O sea Fue la primera comida Fue el diente de adelante No No Es que yo una vez Me rompí ese diente Por eso me tuve que mandar A hacer diseño de sonrisa Vivo como la chimotrufia Ay, no Me veía tan horrible El primer taco Marica El primer taco Es que no la puede sacar Uno de Colombia Por eso es que no la puede sacar Uno, güey El primer taco Y se botó el diente De adelante Yo un portobol de Efe Buscando Ay, venga ¿Dónde me pueden arreglar Mi diente? Luxury moment Los han llamado inmaduros Mal crecidos Adolescentes eternos Y no les choca El tiempo perdido Los trajo justo Donde no querían Al punto Donde están muy jóvenes Para morir Pero muy viejos Para vivir Liz Pereira Tato Cepeda Y Santiago Rendón Juntos en Sospechosamente Light Pues ahí está Sospechosamente Light Ricos y pobres Pobres y ricos Ah Pero así es la vida Pero luxury Pero luxury Pero luxury Pero nos hemos Nos hemos gozado Tanto nuestra pobreza Como nuestra Nuestra Inexistente riqueza De algunos momentos Mi consejo es Consiguen un trabajo En el que puedan viajar Así viajar por el mundo Y no gastarán un peso No nos pagan Pero nos dan los pasajes Y el hotel Muy bien O venga todo Y váyase También A ustedes hicieron eso Cómo les fue Muy bien Fue muy chingado Lo malo que fue después Volver Sin un peso A comer de la calle Pero el peso Fue bueno Pero Santiago llegó Santiago llegó con trabajo Y todo A los que nos tocó lucharla Eso sí es difícil Cuando uno vuelve Y no consigue Bravo Me volvieron a contratar Sí, gracias a Dios Gracias Les confieso que Nunca en mi vida He tomado ese riesgo Yo Desde los Diecisiete años Siempre he estado trabajando Y tengo un culillo Con todo esto Yo estoy desempleada Ahorita Y necesito que Acabe esta mierda Rápido Inventen esa puta vacuna Ya Tiene un culazo Sí, claro O sea, un culillo muy grande Eso ya sería un culazo Un culillo no debe ser grande Un culillo es pequeño Pero si uno tiene Un culillo grande O sea, mucho gusto Un culillo grande Ya se convierte en culazo O no Claro Culillo es chiquito Y si ya es muy grande Pues entonces se infla Claro Ah, pues sí Entonces tengo un culo Lilo Mancipe Nos escribió Lilo Mancipe Dice Noche de sospechosamente No soy yo por la noche Dice Es el día En que me alegran Mi día triste Esa orinada En la ducha Sin agua También me pasó Ja, 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 ja Ay, Santiago Saludos a Lilo Que es una chica Que también le pasó Lo de la orinada En la ducha Que orinó la ducha Y se dio cuenta Después que no había agua Ahí fue Ella también Que también Tuvo las paticas calientes Bueno Adriana Quiroga Nos saluda Insulta Dice Me encanta Escuchar al trío De viejóvenes Y sus ocurrencias Saludos Viejóvenes Ah, sí Pero así nos llamamos Nosotros nos hacemos llamar De esa manera Vean por aquí Pauli Saraso Dice Hola chicos Gracias por hacerme reír A carcajadas Obvio No como la risa loca De Liz Que es un monstruo De pumba Lo único que Bueno Para cambiar Es decir Otra cosa que dice Hoy quede como una loca En la oficina En una notaría En Bogotá Cerca al ministerio He sabido soltar La carcajada En un momento De calma Y tranquilidad Laboral única Lo cual no se había tenido En días Y salgo yo Con que la risa Pues la tengo que confesar O sea Dice ¿Por dónde escribió eso Tan largo? Tan largo Por Facebook Son como 650 caracteres Con razón En un momento Tato Dijo Y yo pensaba ¿Por qué Tato Está editando De esa forma Tan vil El comentario de alguien? O sea Alguien se toma el tiempo De escribir Y pensar Y Tato Llega y la ley Dice Yo me sentiría muy mal Si yo me envío Un mensaje A una parte Y me dicen Bueno aquí escribe Santiago Rendón Y yo decía Pero Tato ¿Por qué? La pelada escribe Y que uno escriba Una parte Y que lo lean Y lo editan Diciendo Y después me di cuenta Que era completamente necesario Si no nunca terminaba Este podcast Con ese mensaje Mídanse también Mídanse amigos Y sí El nido de medidas De Santiago Que estaba ahí hablando Como las cosas Esas suyas Por porquerías Entonces preferí Editar esa parte ¿Y quién es usted Para criticar a Santiago Si usted hoy fue hijo Fue el que dijo Que al hombre Le había chorreado El helado Tato Claro Imagínese ¿Qué pera? Usted también El helado El helado de pipí Y no, muy horrible El pipí conu El helado de pipí El helado de pipí El helado de pipí